Hola, hoy identificaremos los problemas más comunes que se presentan en los puentes de Floyd Rose y vamos a solucionarlos. Antes de empezar, quiero agradecer el apoyo recibido por gente de México, de Argentina, de España, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú y muchos otros países que están viendo mis videos, principalmente el de trucos para afinar la guitarra con Floyd Rose espero que este video también sea de ayuda y el apoyo de todos ustedes. Vamos a ver primero que existen tres calidades principales de Floyd Rose tenemos el Floyd Rose, el original, que es de una marca alemana y que cuesta alrededor de 200 dólares es decir, que si tienes una guitarra de 200, 300, 400 dólares, no va a venir con ese puente flotante sino que viene con otro tipo de puente flotante más barato los puentes flotantes más baratos son los que tienen licencia de Floyd Rose las diferentes marcas de guitarra lo fabrican con esa licencia pero hay unos de una mediana calidad y hay otros de una pésima calidad están construidos con unos materiales, aleaciones muy bajas, de muy baja calidad que cuando uno hace mucha fuerza al apretar se dañan los tornillos, se daña el hilo del tornillo las piezas se desgastan fácilmente y ahí es que comienzan los problemas con el puente entonces primero que nada tenemos que identificar bien qué tipo de puente tenemos si es un original no nos va a dar muchos problemas pero si es un puente genérico o de tipo licencia, con licencia si nos va a generar problemas con el tiempo también debemos tener en cuenta que los instrumentos musicales no son un equipo pesado muchas personas piensan que deben de ajustar hasta más no poder con toda la fuerza física que tenemos tenemos los diferentes tornillos, clavijas, a las bravas y no es así debemos tener en cuenta que es un instrumento musical y no un equipo pesado ni un camión donde si tenemos que utilizar todas las fuerzas para apretar inclusive utilizar palancas en este caso en los instrumentos no, se ajusta hasta lo que sea necesario y listo el primero de los problemas y creo que el más común de todos es cuando hay desgaste en los tornillos de los candados que ajustan la cuerda y la mantienen asegurada para que no se desafine estos tornillos si vienen de mala calidad y uno los ajusta con demasiada fuerza tienden a perder su hilo y por más que uno ya quiera volver a utilizarlo ya no va a ajustar por lo tanto las cuerdas, las dos cuerdas que sujete pues van a quedar flojas y se va a dañar la afinación de todas las cuerdas la solución para este caso pues sería reemplazar o bien sea el tornillo o bien sea la pieza completa de los candados que si se consiguen fácilmente en las tiendas de música el segundo caso de fallas en el puente Floyd Rose es el desgaste de los resortes los resortes con el tiempo y también debido a la calidad de estos se van estirando por lo que pierden tensión y el puente va quedando desajustado es decir queda una holgura, un espacio y no encontramos una afinación se nos mueven todas las cuerdas están iguales pero siempre pero o más subidas o más abajo en este caso la solución sería reemplazar los resortes que también se encuentran en las tiendas de música otro caso muy común en los puentes flotantes que dan fallas es el desgaste de las morsas o seguros que aprietan las cuerdas hacia el lado del puente donde se agarra la cuerda con un tornillo a veces hay desgaste en el tornillo por la mala aleación y por ajustar demasiado y también puede haber desgaste en la morsa misma es decir en el pequeño cubito que aprietan las cuerdas al apretar demasiado la cuerda puede dejar un surco una marca en esa pieza y por lo tanto pues comienza a aflojarse la cuerda o llega a salirse por completo estas piezas son muy difíciles de conseguir al menos en genéricos pero en mi caso por ejemplo yo he encontrado repuestos de Floyd Rose genéricos que creo que vienen de China pero que con una calidad mediana digamos que sirven para reemplazar esas piezas sirven para utilizarlo como reemplazo y funciona a mí me ha funcionado el costo de esos repuestos está alrededor de los 30 dólares el puente Floyd Rose completo pero genérico bueno espero que este vídeo te haya gustado que te hayan servido los consejos y que los apliques en tu guitarra para tener menos problemas con el puente Floyd Rose ya tenemos que ir salvando los problemas y ir dominándolos no dejar que nos dominen y perder la paciencia sino tratar de solucionar cada uno de los problemas que se presenten si tienes alguna duda déjamelo en la casilla de comentarios si quieres que trate de algún tema dímelo también dale like al vídeo, suscríbete y comparte el vídeo con otros amigos gracias y nos veremos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!